Hoy vamos a romper la cadena, matar la pena, soltar la maleta Yo quiero bailar a los locos, sentir un poco la griega de esperanza Esto funciona solo si te atreves La fiesta no empieza hasta que yo llegue Cómo fue, 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 cómo fue La riqueza la llevo mi piel, la puerta esa la llevo mi piel Cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue La riqueza la llevo mi piel, la puerta esa la llevo mi piel Semi-automático, nunca paro, se pone en extativo Aquí todos valen como Rofino, aunque yo no bebo la fiesta vino Está buena, la fiesta está buena, escúchame bien que te tengo una tarea Vente pa' acá y dime cómo te suena, luego invierte todo a bailar a mi tema Está buena, la fiesta está buena, escúchame bien que te tengo una tarea Vente pa' acá y dime cómo te suena, luego invierte todo a bailar a mi tema ¿Cómo fue? Uh, la riqueza la llevo mi piel, la puerta de esa la llevo mi piel ¿Cómo fue? Uh, la riqueza la llevo mi piel, la puerta de esa la llevo mi piel Hoy vamos a romper la cadena, matar la pena, soltar la maleta Yo quiero bailar a los locos, sentir un poco la griega de esperanza Esto funciona solo si te atreves La fiesta no empieza hasta que yo llegue ¿Cómo fue? 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 La riqueza la llevo mi piel, la puerta a la esa la llevo mi piel ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La riqueza la llevo mi piel, la puerta a la esa la llevo mi piel ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dímelo, padre Dile don, dile don, dile, dile don No apologies, no apologies